Desde Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay, el doctor Cristian Sarbo nos habla hoy sobre las cataratas. Las cataratas ocurren cuando se opacifica un lente que está dentro de nuestros ojos, que se llama cristalino. A través de ese lente pasa todo lo que vemos, toda la imagen que obtenemos del mundo. El cristalino con los años va perdiendo transparencia y al perder transparencia parte de esa imagen se queda en el camino y no llega a nuestra retina ni a nuestros nervios ópticos. El síntoma principal es que la persona empieza a ver menos, menos luz, menos definición y es de muy fácil diagnóstico y de muy fácil y efectivo tratamiento con cirugía e implante de lente intraocular. El procedimiento que tanto asusta a alguno de nuestros pacientes es muy simple, lleva entre 20 y 30 minutos, se realiza con tecnología de última generación y no genera ningún tipo de dolor. El paciente llega, se anestesia con gotas el ojo, se opera y se va a su casa con un lente intraocular que reemplaza el cristalino que ya no servía más.